Una vez tú y una noche Una vez tú y una noche En una vereda lejos Donde no entra la señal Ay, va mi linda Tampoco podíamos vernos Una vez tú y una noche En una vereda lejos Donde no entra la señal Ay, va mi linda Tampoco podíamos vernos Solo una más de trompillo Que queda en el paradero Tu antena una tapadiocha Con un radiecito viejo Escuchaba mi mensaje Por un programa llanero Donde te desea amor mío Cuando te adoro y te quiero Espérame allá en diciembre O por los primeros de enero Saca un caballo de diestra Que te acompañe mi suegro Música Me parece que la miro De tardecita Apartando los becerros De un hermano De un hermano De siembra pepa Mi cuñadito Pendiente de los obreros Me parece que la miro De tardecita Apartando los becerros De un hermano De siembra pepa Mi cuñadito Pendiente de los obreros Estas son costumbres Salas de aquellos viejos llaneros Que cuidaban a sus hijas De manos del forastero Hasta treinta o veinticinco Dándole buenos consejos Música Pues yo me casé con ella Yo ya tengo blanco el pelo Esta es una historia cierta No son cuentos pasajeros Allá en la pura sabana Me tocó enterrar a los suegros Música